Saludos, amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es el espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Hoy tenemos a una invitada muy especial, porque primero es una colega, es una amiga, y viene del ámbito de las artes y el espectáculo. Esos son temas también refrescantes, no todo tiene que ser política y problema, aunque ahí hay sus problemitas también. Bien, Emelie Valdera, bienvenida, Emelie. Gustavo, gracias, gracias. Tú sabes que para mí siempre es un placer estar contigo. Bien. Aquí en esta casa. Tú eres una mujer de reto. Así es. Y que le encanta meterse en líos, porque tú fuiste presidenta de Acroarte. Fue una buena presidencia, los hechos están ahí, a ti se te reconoce, pero en estos momentos en que Acroarte quizá no está en su mejor momento. Esa última premiación de Soberano dejó mucho que desear. Se dieron explicaciones del porqué de los fallos en medio de la pandemia, no fue igual, no fue en el teatro. Pero de todas maneras, no creo que la imagen de esa institución ande muy bien en estos momentos. Y tú quieres el lío de volver a dirigir a Acroarte. ¿Por qué? Así es. Bueno, es una gran pregunta y creo que es importante edificar a toda la gente que nos ve, ¿verdad? Y escucha. Evidentemente, pasé por allí en el 2017. Luego de muchos años de tener, de mantener... ¿Cuántos años son la presidencia de Acroarte? Dos años. Dos años. De mantener esa inquietud, ¿verdad? No se daban los momentos, hubo situaciones que nos impidieron llegar. Y posteriormente, en el 2017, pues llegamos. Saliendo de allí, pues nosotros que recibimos, como nos dijo en ese momento Cervecería Nacional Dominicana, nuestro principal socio, recibimos un paciente en intensivo, pues pudimos echar adelante y dejar grandes aportes en términos de transparencia, credibilidad, visibilidad, pues escogencia y también proyectos que fortalecían la marca Acroarte. Porque yo soy de las que entiendo que Acroarte es una institución madura que debe dejar algo a la sociedad. Ya tiene... 37 años. 37 años, bastante. Así es. Entonces, por ahí, por ejemplo, emprendimos ahí proyectos como Acroarte Capacita, a través del cual no solo ayudamos y capacitamos a nuestros miembros, sino que también lo extendimos a la gente, a los muchachos de la calle, entonces, de las universidades. Y, pues, partiendo de todo eso, lo que pudimos hacer, pues tuvimos resultados muy positivos. Es así cuando llega la pandemia, y todo el mundo sabe lo que ha, pues, suscitado la pandemia en términos de imposibilitar que la mayoría de las instituciones tengan su agenda habitual o desarrollen su agenda habitual. En torno a eso, pues, comenzaron voces dentro de Acroarte que el próximo, la próxima presidenta que dirija la institución tenía que ser una persona con experiencia para que de manera tal que esto que está pasando pudiera ejecutarse proyectos importantes y no fuera un freno lo de la pandemia, sino que pudiera ser, pues, ejecutar esas acciones. Y, en consecuencia de eso, pues, comenzaron las voces de Santiago, donde tenemos filiales, en Nueva York que tenemos filiales, en Miami tenemos filiales. Y yo decía, al inicio estaba totalmente opuesta a eso. Yo entendía que había ya llevado un camino, que había hecho mis aportes en Acroarte, y que estoy en un proceso profesional interesante para mí, emprendiendo proyectos particulares en términos de programa y todo lo demás. Pero también hay un punto, y ahí fue donde me convencieron la mayoría de los compañeros, que yo digo que si en aquel momento, en el 2017, yo quería, y la mayoría nos apoyó, demostrado con votos, porque sacamos la mayor puntuación en una votación que ha existido hasta el momento en Acroarte, ¿por qué ahora que la mayoría quiere que seamos nosotros, yo le iba a dar la espalda? Que sería como una mezquinda de nuestra parte no aceptarlo, y ahí es que aceptó el reto. O sea, que tú entiendes que te corresponde, te toca asumir este reto. Así es, así es. He visto una campaña, porque estamos conectados en las redes, que esto está llevando, me parece interesante, muy creativa, con personas de los medios, algunos que yo no sabía que estaban vinculados al ámbito del espectáculo, de las artes, en la comunicación, como mi querida amiga la doctora Elvira Lora, Una periodista, una comunicadora académica, de verdad. Así es. Sería un gran acierto que ella esté ahí. Bueno. ¿Qué le correspondería a Elvira? Elvira está en la Secretaría de Educación y Cultura, una secretaría importante. Muy acertada. A través de la cual podemos llevar importantes proyectos. Yo te hablaba, Gustavo, de ese proyecto Acroarte Capacita, Acroarte Capacita, y algunas personas entenderán, bueno, sobre todo los miembros, Acroarte Capacita, bueno, a través de este proyecto fue que nosotros fuimos nominadas a Mujer del Año, por un diario dominicano. Diario Libre, sí. Diario Libre, exactamente, y quedamos como finalistas. Porque yo soy de las que creo que las instituciones, y sobre todo, aunque hablamos de arte y cultura, debemos aportar algo a nuestro país. Que no solo sea pan y circo, sino que sea algo más. Y en ese orden, cuando hablábamos de conformar la plancha que nos va a acompañar desde el 2021 hasta el 2023, que esa es la gestión que nosotros encabezaremos con Dios delante, pues yo le decía al equipo que tiene que ser una plancha que sea comprometida, igual que yo, a hacer los aportes que hay que hacer en este momento, a hacer esos cambios, a fortalecer la institución, para que entonces, posteriormente, se vean los resultados. Excelente, Elvira. ¿Quién más? Yo he visto otros nombres, pero no todos los recuerdo. Bueno, José de Laura, que también es un profesional académico, también de Santiago, muy relacionado al área del cine, dirige el Cine Club del Centro de León. Ah, sí, sí, sí. Y pues, hasta ahora hemos revelado algunos. Está también Claudio Concepción, que tú lo conoces también. Un veterano de todas las vidas. Un bastión, 51 años en la comunicación, pasando por todos los escenarios, radio, televisión, prensa escrita, y así sucesivamente. Yo creo que, sin lugar a dudas, en este equipo, quien al demás, pues se suma, por ejemplo, gente como Hansel García, que es una nueva generación. Hansel, sin embargo, también es docente, también está preparado, tiene máster, tiene diplomado y de todo. Entonces, a eso es que estamos apostando, a que dentro de esta plancha haya una representación de acroartes de todas las generaciones, porque hay una situación, Gustavo, que a veces nada más queremos irnos, o por lo que son más mayores, o por lo que son más jóvenes, y yo creo mucho en la convergencia, o sea, en la unificación de criterios en torno a, bueno, generaciones diferentes. Eso es lo que nos hace. Y cada generación tiene que aportar a eso. Yo he visto, esa es una entidad que nació en aquellos años, y en principio no se veía lo que es hoy, que es muy grande, y en el asunto de la premiación, que es como la principal ocupación del gremio, eso ha ido creciendo de tal manera que hay tantos renglones, que yo me he preguntado, ¿y por qué acroartes no crea una especie de pequeños, o no pequeños, premios diferidos, y que el día del soberano sea para el premio ya más grande de los renglones más, que entienden, o no más importantes, o más tradicionales? Porque, por ejemplo, ustedes premian desde, a veces, un locutor, a un programa de televisión, no sé si premian radio ahora mismo. Ahora no, ya no, pero hubo una etapa que sí. Entonces está desde la música popular, más popular, hasta la clásica, el ballet, el cine también. Tú haces una gran reflexión. Entonces, no llega un momento en que quizás haya un premio de cine acroarte, un premio de televisión o radio acroarte, y entonces que se queden los renglones tradicionales que ustedes premiaban, orquesta del año, merengue del año, canción del año, baladista del año, y el gran soberano. Mira, es una gran reflexión, y yo creo que los premios deben ir evolucionando. Por eso nosotros, en el 2017, incluimos incluso categorías importantes sumándoles, porque nada puede ser estático. Tiene que ir evolucionando a medida que va evolucionando la misma sociedad. Y yo recuerdo, en una de esas veces que fui anfitriona de Gabriela Baroa, presidente de la Academia Latina de la Grabación del Grammy Latino, que me decía, Emeline, yo conozco perfectamente en ese momento a Sandra, y soberano, lo conozco, y valoró lo que hace el premio, la plataforma como tal, incluso decía él que ojalá otros países de Latinoamérica tengan una premiación como esa. Pero solo decía ese punto, destacaba ese punto, pero que ustedes premian todo. O sea, premiamos comunicación, el área popular, que es donde está la música, el área clásica, que muchas veces se deja de lado, y también el cine. Yo creo que también, de alguna manera, eso le da... Y el teatro también. Y el teatro, exactamente. Eso le da esa particularidad al premio como tal. Y es lo que a veces nos trae dificultades a la hora de llevar esa producción. Porque además se extiende mucho, es muy largo, a la ceremonia, porque son demasiados renglones. Demasiadas categorías. Entonces, otro aspecto, y tú que hablas de la... que quieres emprender la parte de la formación de los miembros de Acroarte. Un periodista de espectáculo, cualquiera, tiene nociones, porque los periodistas aprendemos de todo, y quizás no somos especialistas en muchas cosas, ¿verdad? Exacto. Nos pasa en todas las ramas del periodismo. Exacto. Que, por ejemplo, haya seguido todo el tiempo la música popular, ¿puede ese mismo periodista tener criterio para valorar una obra de teatro, una música clásica, por ejemplo? Me pregunto. Bueno, y ese es un tema que vamos a trabajar a nuestra llegada. Que la gente sepa las intríngules de Acroarte y de los jurados. ¿Cómo se hacen los procesos? Porque es una gran pregunta. Bien, que vamos a contestar en detalle en el próximo segmento, porque ya me están castigando aquí con la sella. Exacto. Emeline Baldera, ¿cómo es eso de que tanta gente con tanta ocupación diversa premia tantas cosas diversas también? Eso es así. Y yo decía que es importante que la gente sepa, y es hacia allá también que vamos a trabajar, que el público sepa cómo se dan los procesos en Acroarte. Nosotros tenemos una membresía de prácticamente casi 300 miembros, y de esos 300 miembros no todos son parte de los jurados. O sea, de los jurados, tanto de comunicación como del área popular, como del área clásica y de cine, pertenecen a esos periodistas especializados o que están trabajando con los temas. Por ejemplo, en el caso del área del cine, que es un tema delicado, pero que ha ido creciendo, hay un jurado de no más de 20 personas. Gente que sabe de cine. Gente que sabe de cine. Félix Manuel Lora, Elvira Lora, José Rafael Sosa y Alfonso Quiñones. O sea, en esa área tenemos personas especializadas. Que tienen criterio para primer ciclo. Y qué hacemos, nos asesoramos. En el teatro, por ejemplo. Así es, nos asesoramos en lo externo, con también personas que están en el área per se. Y esos son los que votan. Exactamente. A la hora de premiar una película. Así es, solamente votan eso. No la colectividad. No. Entonces, en el área, por ejemplo, del caso del área clásico, que es donde está el teatro, las obras, los cantantes límicos. El ballet clásico. También, ahí también tenemos personas especializadas en eso. Un Arizmendi Vázquez Guareño, que ha sido una persona que siempre ha trabajado con el área clásica. Es uno de los bastiones. Fue de los fundadores. Así es, así es. Y doña Carmen Heredia, hasta que fuera ministra de Cultura, que siempre ha estado en ese jurado, y así sucesivamente. Eso sucede también en el área popular y en el área de la comunicación. Entonces, no todo el mundo está como parte de los jurados. Ni todo el mundo vota en todos los renglados. Así es. Eso aclarado, porque la gente muchas veces decía, ¿y qué es esto? Bueno, en el pasado, de hecho, hubo gente de algunas áreas que rechazó premios. Usted recuerda, por ejemplo, que hace un tiempo, el propio Freddy Beragóico, que en paz descansa un momento, no recibía premios. No existía, yo creo, Soberano, era Casandro, era otro. Era el gran, el Dorado. El Dorado, que golpiciaban los bebés. Sí, sí. Y escuché una vez a Giovanni Cruz, muy airado, porque una obra de él, la premiada, yo no acepto, yo no creo en esa institución. ¿Eso ha cambiado o qué? Todavía hay gente así rebelde que no... Sí, ciertamente. Yo recuerdo muy bien eso. Bueno, no estuve en ese momento, ¿verdad? Porque yo soy una mujer joven de Freddy. Pero recuerdo que hubo momentos en que yo fui directiva. Ay, Dios mío. En mi primera posición en la directiva, que hicimos una visita a Freddy Beragóico en la oficina y hablamos tanto con él y se mostró de otra manera. Entonces, yo creo que eso siempre ha sucedido en los premios, en las premiaciones. De hecho, tú has visto, antes no se veía, pero ya se ve hasta en el Grammy y se ve hasta en el Oscar, que tuvimos caso. Sí, sí, no, no hay gente que la ha rechazado. O que ha mostrado algún gesto, por ejemplo, el gran Marlon Brando. Sí. En un momento lo premiaron y envió dos aborígenes americanos en protesta por el trato que habían dado a ese pueblo originario de América. Así es. Lo mandó a recoger como enviando un mensaje de que ustedes son cualquier cosa. Así es. Entonces, de repente también eso siempre va a existir. Hay figuras que evidentemente, y no digo que ese sea el caso de, por ejemplo, un Giovanni Cruz que tiene un peso importante, ¿verdad? Que sea el caso de ellos. Pero hay figuras que lo que quieren es sonar, Gustavo, porque se dio también en esta... Pero Giovanni después creo que ya ha recibido el premio. Sí, en esta entrega. Entonces, al final eso les da sentido. Eso dice también la importancia de ese premio. Algunos patalean porque no son tomados en cuenta y otros patalean porque tal vez tienen dos nominaciones y quisieron cuatro. Entonces, eso significa también que la gente todavía sigue apostando a esa premiación. Bien. Bueno, ¿cuándo serían las elecciones? El 3 de julio. ¿De julio? El sábado 3 de julio. Y tú, es casi por reclamación que tú vas a ser presidenta. Con Dios delante, así será. No hay otra plancha. Hasta ahora no se inscribió. No, hasta ahora no. Ya venció el plazo realmente para la inscripción de plancha. Sí, todavía está abierto para la inscripción de alianza. Pero hasta ahora no hay más candidatos. En Acroarte se da como... Se da, por ejemplo, en el colegio de periodistas, el sindicato, que hay como corrientes y grupos. Por ejemplo, en el caso del colegio, todo el mundo sabe que está en movimiento Marcelino Vega, que ha incidido mucho. Sí, sí. Antes hubo uno que se llama De los Notables, que es un poco ya desaparecido. Así es. ¿Hay corrientes así en Acroarte? Sí, de hecho sí. Sí, y es importante reflexionar al respecto. Yo vengo e incursiono en Acroarte como parte del movimiento Nueva Generación, que llegó para establecer una nueva visión. En el camino, esa visión se fue como deteriorando. Y es ahí donde en el 2017 yo llego como presidenta, porque la mayoría que correspondía y que apoyaba a esa nueva generación entendía que ya las cosas se habían desvirtuado en el camino, que de repente los candidatos ya no es en consenso, sino por el dedo. Y entonces, ni por las capacidades o por su impronta en Acroarte, sino por el dedo. Y ahí es que cambia. Y yo te voy a decir algo. Tú en el inicio de la conversación hablábamos de que Acroarte tiene sus situaciones también. Es un gremio, y tú lo sabes, que viene también de la vida gremial. En los gremios debe haber diferentes criterios, porque eso es lo que le da sentido al gremio. Si todos pensamos iguales, la cosa sería... Una dictadura. Una dictadura. Entonces, ¿qué pasa? Para mí es importantísimo, porque yo he oído a mucha gente enarbolando el discurso de la unidad en los gremios. Ese discurso de la unidad no puede existir, porque lo que le da vida al gremio es la diversidad de criterios. Debe haber cohesión, pero la unidad absoluta es dictatorial. No, jamás. Yo lo llamo de otra manera. Yo lo planteo como una armonía, que eso fue lo que hicimos en el 2017. Usted no votó por mí, pero al otro día usted estaba sentado conmigo en la oficina, yo escuchando a ver qué usted puede aportar o qué podemos aportar en Acroarte. Y que cuando tengamos las asambleas, cuando tengamos reuniones, cuando tengamos actividades, llamemos a todo el mundo, y todo el mundo tenga esa participación y tenga esa voz. Eso es armonía. Y en consonancia, eso es lo que vamos a seguir trabajando. Hubo un momento en que esa rama, cuando el periodista impreso era el rey o la reina, la prensa escrita, la prensa de papel, que incluso los principales diarios aquí tenían revistas, y eso era un toque de queda, buscando esas revistas del Itin, del Nacional, Los Domingos, y eso era un montón de páginas, colores, y esas entrevistas la gente las buscaba. Luego eso como que hubo un declive. Yo digo que hubo un declive en la medida en que la propia industria del disco y la música tan popular se fue transformando también. Siga habiendo interés en los muchachos y muchachas que estudian comunicación, por irse hacia las ramas del espectáculo. Sí. Y qué buena pregunta. Sigue habiendo interés. Cuando yo ingresé a estudiar periodismo, que no lo hice específicamente para dedicarme al área del entretenimiento, sino que vengo... ¿Te enamoraste después de esa área? Después de haber pasado por diferentes áreas. Inicié en Ciudad, estuve en La Vida, fui fundadora del Expresso, hasta en Económica llegué. Pero, por casualidad de la vida, llegué al entretenimiento y ahí también me apasionó. Yo creo que sí. Ahora, lo que también pasa es, Gustavo, que hay mucha gente que está llegando al estudio de la comunicación, del periodismo, creyendo que solamente es el entretenimiento, que el periodista no tiene que formarse o pasar por otras áreas, que eso es parte de la formación de nosotros como periodistas, porque yo creo que no deberíamos limitarnos. Y hay gente que entiende que para ser figura o para hablar en la televisión solamente tiene que ir a estudiar periodismo, y no necesariamente es así. O sea, hay otras especialidades. O que de repente tú vas a ser famoso de la noche a la mañana, y que el periodista lo que tiene que hacer es famoso, y no, tampoco es así. Entonces, yo sí creo que hay mucha gente, hay una comunidad grande queriendo estudiar periodismo, especializándose también en el arte y la comunicación, y que deberíamos apostar a seguir preparando a esos muchachos para que estén claros en lo adelante. Bien, vamos a una nueva pausa. Emeline Bardera, yo digo que virtual presidenta de nuevo de Acroarte, porque ella ha conformado una plancha, un equipo que cuenta con el aval de la mayoría de los miembros de Acroarte. en estos momentos que la prensa escrita ya no tiene la incidencia que tuvo en el pasado, ¿cuáles son los medios en los cuales incursionan los periodistas y las periodistas que trabajan la comunicación destinada a las artes, televisión, radio? ¿Cuál incide más en estos momentos? Bueno, yo creo que la pandemia ha demostrado que la cosa ha cambiado, así como tú has dicho. La pandemia ha demostrado que los medios virtuales tienen una fortaleza, y tú ves como los medios tradicionales han tenido que emigrar hacia allá. Y en consonancia a eso, la mayoría de los periodistas de arte tienen o tienen un periódico digital, o están en un programa de televisión, o un programa de radio. Pero además de eso, agrégale un canal de YouTube y agrégale exactamente sus redes sociales particulares. Entonces, de alguna manera, yo creo que ahora estamos en un momento de ventaja, Gustavo, porque hay gente, y aprovecho para decir esto, que ha entendido que llegar a la presidencia de Acroarte o una posición importante solamente para editores de periódicos, Gustavo, entonces no puede ser así. En Acroarte todos somos periodistas, por lo menos la mayoría, en el inicio fueron locutores, y todos de alguna manera hemos ejercido el periodismo. Entonces, debe haber una posibilidad para todo el mundo que también quiera aspirar, ¿verdad? Y en ese orden, todos, todos los periodistas, o están en un programa de radio, o están en un programa de televisión, y hacen sus aportes desde esos escenarios. Estos llamados, es un personaje que ha surgido con las redes y esta explosión, los influenciadores, o influencers, como llaman, ¿cómo se puede calificar? ¿Pueden entrar en una categoría? Porque vi como que se debatió eso, ¿no? Bueno, en esta gestión, a propósito de lo que hablábamos, de lo que ha traído la pandemia, se incluyeron varias categorías. Dentro de esa categoría del premio, está el YouTuber del año. El YouTuber del año, a propósito de la incidencia que ha tenido esta plataforma importante, que, bueno, genera virus y de todo. Pero es que este muchacho que era de entrevista, artista y cosas, fue que premiaron a... Silvio Mora. Pero, que es cantante también. Que es cantante y casualmente, nunca había ganado un premio y lo ganó por YouTube. Pero yo digo, él se le premió por un trabajo periodístico, que él hace, y televisión en YouTube, vamos a decir. Así es, así es. Pero no por influencers como tal. No, como influencer como tal, no. No, no se ha premiado. Ese punto no se ha tomado en cuenta. Esa gente lo sigue en millones. Así es. Más que a nosotros, los periodistas tradicionales. Así es, así es. Y de hecho, por eso surgió la categoría. Mira ese caso. Silvio Mora es merenguero. No había tenido la posibilidad de tener un premio soberano en sus manos como merenguero. ¿Y cómo gana? Como un YouTuber. Porque a partir de la pandemia inició un programa a través del cual hace entrevistas y de todo. Es lo que hace periodismo. Por esa vía, el entrevista. Por cierto, es interesante porque busca figuras que la gente ha olvidado y que están por ahí a veces no en buenas condiciones. Los rescata, los busca. Eso es un renglón. Le ha encontrado por ahí un, digamos, un filón para hacer su trabajo. Sí, sí, sí. Y como él, hay mucha gente que ha encontrado también en medio de este proceso esa oportunidad de diversificarse o de explorar otra área. Sí. Es así. Ah, bueno. Entonces, bueno, te deseamos toda la suerte del mundo en esta nueva gestión porque estoy seguro que tú serás ratificada porque no hay otra persona. Digo, no es que te van a elegir porque no, porque estás sola. Porque, de hecho, tú cuentas con... Si hubiese competido, igual tú ganabas, pienso yo. Sí. Si ahora tienes un equipo, digamos, fortalecido, renovado, que yo sé que pueden hacer mucho, ojalá. Y ojalá que este, que es un premio que es un premio de los dominicanos. Sí. Se fortalezca, su credibilidad se afiance. Así es. Y si se tiene que dividir, su dividir, que se haga, para que se mantenga, porque al fin y al cabo es reconocer a la gente nuestra que aporta en el arte popular, en las artes clásicas, en la comunicación. Y eso es bueno que se haga, hay que alentar el talento siempre. Bueno, yo creo mucho en la competencia, y tú lo sabes. Ciertamente, Acroarte tiene 37 años, es un gremio maduro, ha pasado por muchos procesos. Parece que fue ayer en el 37. Parece que fue ayer. Ha pasado por tantos procesos, yo he sido parte de algunos, y sigue adelante, sigue afianzándose, sigue con la premiación más importante de este país. Y evidentemente, la mayoría de los compañeros siguen ahí firmes. Y ha tenido amagos de división, pero parece que no han prosperado esas divisiones. Bueno, yo te digo que... Van como 5 o 6. Tenemos 37 años, y no hay quien haya podido dar eso. Ahora hay otra que se está mencionando, pero yo no sé muy bien quiénes son los que están impulsando. No, no han querido dar la cara. ¿Tienen derecho también? Claro, por eso yo te digo, creo en la competencia, pero nosotros, Acroarte, seguiremos apostando a nuestra institución. Yo creo que las cosas hay que pelearlas en casa, como una familia que somos, yo siempre lo he dicho. O sea, en la familia usted tiene diferencias, pero usted va donde el papá o la mamá y le dice, mami, no me gustó esto, o manito, no me gustó esto. Entonces, eso es lo que yo apuesto en Acroarte, a seguir trabajando y a seguir aportando nuestro premio, nuestro principal premio. Muchas gracias a Emeline Bardera, próxima presidenta de nuevo de Acroarte, será presidenta por segunda ocasión. Le deseamos suerte a ella y a su equipo. Y a ustedes también, gracias, y no se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!